Bienvenidos a un nuevo video, esta vez te traemos el avance del capítulo 43 de la telenovela Vencer la Culpa. Manuela le grita en la cara a Leandro que lo único que ha conseguido en toda su vida de parte de ella es su rechazo, aclarando que jamás se enamoraría de alguien como él. Además que volvió a vivir en su casa para estar cerca de Julieta, más no para que tuviera la ilusión de volver a ser pareja. Leandro le dice que es una pena que se exprese de esa manera. Manuela le manifiesta que vergüenza le da siendo una persona exitosa y que nadie conoce que es un mentiroso, además de ser un manipulador, tratando de tener a una mujer a su lado. Leandro se hace el tonto y niega que no sabe de lo que está hablando. Ella le informa que sabe muy bien que perdió su trabajo en la universidad y perdió el departamento que estaba a punto de comprar, todo por su culpa. Él insiste en que no es una persona como ella se lo imagina. Manuela le hace ver que no está inventando nada y como si fuera poco, le advierte que jamás caerá en sus juegos. Entonces Leandro le pregunta si acaso le dirán a su hija que los va a dejar porque tiene a otro hombre. Por otra parte, Paloma está indignada de las mentiras de sus padres, pero estos siguen inventando que sí vivían en el cuartucho, pero se dieron cuenta que según no podían vivir de esa manera y rentaron esa habitación con el dinero que tienen. Su hija les pregunta hasta cuándo le van a seguir mintiendo y no puede creer que su propia familia le esté viendo la cara de tonta. Su madre le dice que no se haga esas ideas ya que es su hija más valiosa. Adela le ruega que no los haga quedar como los peores padres, insistiendo en que nada es lo que parece. Paloma una vez más les deja en claro que ella está cansada de tanto chantaje y sabe muy bien que todo el dinero que tienen lo han sacado del casino al que frecuentan ir. Octavio le dice que ese es un guardado de años. Paloma le dice que son unos irresponsables vividores a costa de quien se deja manipular. Ellos insisten en que empiecen de nuevo como una familia, pero su hija les advierte que todo se acabó. Mientras tanto, Manuela le dice a Leandro que está enamorada de otro hombre, pero no ha entablado una relación porque busca el bienestar de su hija, informándole que todo este tiempo lo ha soportado es por Julieta. Este le deja dicho que no va a permitir que su hija viva en una casa de loquitas. Manuela le pide que respete a su familia. Leandro le hace ver que hará lo que sea por ver a su hija feliz, así sea pasando por encima de ella. Por otro lado, en la fiesta, Susy y Julieta empiezan a platicar. Julieta le pregunta quién es su madre y ella le señala a Susana, pero la niña no le cree porque su madre es mucho más guapa y le dice que no puede estar inventando mamás. Susy le menciona que sus padres están divorciados, pero se compara con ella que tiene a sus padres juntos. Julieta le comenta que ellos jamás se van a separar porque se aman. Mientras tanto, Manuela le suplica a Leandro que por el bien de su hija no aleje a Julieta de su lado. Este le hace saber que todo es decisión suya ya que puede quitársela por el lado legal. Entre eso aparece Julieta y expresa que le gusta ver a sus padres juntitos, por lo que los acerca para abrazarlos y darse besos. Octavio le alza la voz a Paloma y le dice que no pueden aguantar sus groserías. Ella les informa que el respeto se gana y jamás se lo dieron, restregándoles que solo la tuvieron para que los manteniera. Octavio le hace saber que ese es su deber. Paloma no puede creerlo. Adela le comenta que es cierto ya que le dieron todo. Ella le manifiesta que no solo se trata de lo económico, sino de su vida amorosa, ya que han alejado a cada hombre de su vida. Y en ese momento entra Walter, quien le dice a Paloma que estaba preocupado. Octavio y Adela se preguntan qué hace ese tipo ahí y suponen que él le está llenando la cabeza de cucarachas a su hija. Paloma les deja en claro que Walter la está apoyando. Octavio le recuerda que un día está con Walter y otro día con Franco. Su madre le menciona que por esa razón es que la cuidan, ya que su vida amorosa no es estable. Paloma le pide a Walter que mejor la saque de ese lugar y se retiran. Ignacio y Susana le dicen a su padre que la fiesta está muy buena. Su hija expresa que no ha visto a Amanda. Enrique les informa que su novia se fue ya que su ex marido tuvo un percance. Susana le tira en cara que entonces su noviecita tiene buena relación con su ex marido. Enrique trata de explicarles que Amanda solo lo hace por el bien de sus hijos. Estos empiezan a decirle que sus hijos son bien sangrones, pero su padre les pide que dejen en paz a Amanda. Mientras tanto en el hospital, el doctor le avisa a Amanda que su paciente casi sufre un infarto. Luego ella le pregunta cómo se siente y Everardo le hace saber que ya comprobó que Leandro no es su hijo. Amanda insiste en que son tonterías, pero este le pide que deje de ser descarada, así que le suplica que tenga el valor de decirle la verdad ya que comprobó con una prueba de ADN, rogándole que no quiere morir sin antes escucharla. Ella no quiere decir nada, insistiendo en que son tonterías, pero su ex marido le grita que le diga la verdad ahora que están solos o de no le hará un escándalo, por lo que empieza a gritar que lo van a matar y Amanda en su desespero le pide que se tranquilice, confesándole que es cierto que Leandro no es su hijo. Por otro lado, Tamara le pide a Nicolás que también vigile a los niños ya que ella está cansada de estar detrás de ellos. Su marido le hace saber que él también está cansado, además que está pendiente a sus proyectos. Ella le menciona que está buscando cualquier excusa para no hacerse cargo. Nicolás le informa que para ella solo le importa el trabajo y sus padres, pero él y sus hijos no. Tamara le deja en claro que bien está haciendo con mantenerlo. Por otro lado, Janely habla con la familia de Manuela, mientras que Ricky y David le preguntan si sabían que era pareja. Ella les dice que sí, pero no quiere tocar ese tema ya que los respeta. David le manifiesta que le gusta su discreción y quiere que todos entiendan que le cuesta hablar sobre su relación. Entre eso interrumpen Leandro y compañía, por lo que el ambiente no es muy bueno. Mientras tanto, Amanda le aclara a Everardo que no está orgullosa de haberle sido infiel, pero le hace ver que simplemente se guardó ese secreto por el maltrato que recibía de su parte, porque la engañó cientos de veces y eso la llevó a caer en brazos de otro hombre que sí la valoraba. Contándole que después de estar casada con él, se reencontró con ese muchacho, el cual se le entregó. Everardo le manifiesta que un embarazo no es un accidente y la trata de zorra como las demás mujeres. Amanda ve muy mal a Everardo y le dice que llamará a la enfermera. Este le pide que llame a sus hijos ya que quiere verlos. Por otro lado, Enrique le pide a Susana que deje descansar en paz a su madre ya que no para de hablar y respetarle eso. Ella le grita que para él es fácil ya que la descuidó. Enrique le deja en claro que siempre estuvo al lado de su esposa. Su hija expresa que se arrepiente de no haberle dedicado más tiempo ya que en ese entonces su matrimonio se derrumbó. Luego aparece Ignacio presentando a su novia. Enrique se aparta con Susana y le dice que no es el lugar ni el momento para estar hablando de su madre. Walter le pide a Paloma que se tranquilice y le pregunta qué va a hacer al respecto con sus padres. Ella le comenta que va a pedirle ayuda a Manuela de conseguirle un terapeuta ya que si siguen así terminarán por destruirse. Y no puede creer que sus padres la hayan defraudado. Walter le aconseja que no se culpe por la toxicidad de sus padres. Paloma le comenta que tiene miedo si la adicción del juego de sus padres termina por hacerles más daño. Él le menciona que esa no es su responsabilidad. Paloma exclama que no tiene en mente para todo eso. Luego se acuerda de la inauguración de Amanda y decide ir, por lo que Walter le menciona que la acompañará. Mientras que Leandro quiere celebrar con champán con la familia de Manuela. Y Tamara le pregunta cuándo van a cortar el dichoso listón ya que quiere irse. Este le responde que no lo sabe, pero su madre en ese momento lo llama por teléfono y le pregunta dónde ha estado. Pero queda ahí. Pablo le hace saber a Carmina que no deja de pensar en su hijo Damián, además que debe sanar sus prejuicios ya que no sabe cómo acercarse a él cuando lo encuentre. Carmina le informa que no puede permitir que le cambien las ideas de la noche a la mañana. Pablo le dice que debe ir a terapia, pero Carmina insiste en que la persona que debe ir con un especialista es Damián, no él. Por otro lado, en el hospital Leandro no entiende cómo su padre se puso tan mal y ahora hasta del corazón sufre. Tamara le pregunta por qué se fue de la fiesta sin decirles nada. Su madre les informa que escuchó mal a Everardo por teléfono y eso la angustió, además que tampoco querían preocuparlos. Leandro sin entender le pregunta a su madre si sabe la razón del por qué su padre se puso tan mal. Pero en ese momento llega el doctor, él les informa que lograron estabilizar al paciente, además pidió verlos a los tres. Por otro lado, Julieta le insiste a su madre en que la lleve al hospital ya que quiere ver a su abuelo y pasar más tiempo con él. Manuela le comenta que está siendo bien atendido y que además se va a recuperar. Su hija le menciona que su padre debe estar muy triste. Manuela le sugiere irse a casa de su otra abuela, así se distrae un poco. Pero Julieta le menciona en que quiere esperar y ver a su padre, haciéndole un berrinche a su madre, por lo que Manuela no tiene de otra más que dejarla tranquila. Carmina le dice a Pablo que Damián debe estar escondido. Él le hace saber que tiene razón. Ella le menciona que seguramente su hijo volvió a las andanzas correctas de que debe estar con una mujer. Pablo le pone un alto a su ex, pidiéndole que no hable así de su hijo ya que ahora debe estar solo porque lo abandonó. Carmina insiste en que mejor le dedique tiempo a Pablito. El furioso le hace saber que eso es lo que trata y le pide que le avise cuando sea la cita médica de su hijo ya que quiere estar presente. Por otro lado, Everardo conversa con sus hijos y les comenta que gracias a su madre le salvó la vida, pidiéndole que la cuiden y la valoren porque es una buena mujer y ejemplar. Luego les pide que los dejen a solas. Amanda le agradece a Ever por no decirle la verdad a sus hijos, preguntándole por qué la defendió ante ellos. Su ex le informa que de ahora en adelante tiene que hacer lo que él le ordene, amenazándola en que Leandro no se entere y así pueda llevarse su secreto a la tumba. De la misma manera, Leandro y Tamara le agradecen a su madre por todo lo que hace por su padre, además de resaltar que su padre tiene razón porque es una excelente madre, por lo que terminan pidiéndole perdón por antes no valorarla. Pero recibe un mensaje de Enrique quien le pregunta cómo sigue todo, pero Amanda empieza a llorar. Por otro lado, Susana le pregunta a su padre por qué está triste, él le menciona que no es nada, esta le hace ver que entonces es normal que su novia esté atendiendo a su ex marido. Entre eso aparece Janelle y Susana le pregunta cómo está su jefa, pidiéndole que le informe a Enrique. Ella le responde que todo está fuera de peligro, pero Janelle le hace saber a Enrique que aunque se haya quedado toda la noche con su ex marido, a quien quiere es a él. Edgar y Adsel están caminando en el parque y al pasar una chica su tío expresa que son bien provocativas. Su sobrina le pregunta en qué quedó el asunto con Janelle, este muy contento le informa que por andar de coqueta la expulsaron de la escuela. Julieta le comenta a su madre que ella está más tranquila ya que su padre le avisó anoche que su abuelito estaba fuera de peligro. Su madre le pide que ahora se concentre en sus clases, Julieta le menciona que ahora está preocupada por su padre ya que él necesita el apoyo de las dos. Manuela le explica que deben hablar acerca de ese tema ya que tiene muchas ideas sobre su padre del cual ella puede aclarar, pero Julieta le dice que le diga después ya que le urge entrar al salón de clases. Por otro lado, Franco está haciendo todo lo posible para conseguir empleo. Mientras tanto, Paloma le cuenta a Tolita que esta vez no se dejó chantajear de sus padres porque todavía no puede creer que se hagan la idea de que ella los puede mantener cuando en realidad ellos tienen la edad para seguir trabajando. Tolita expresa que pensaba que sus viejos eran metiches y manipuladores, pero ya se da cuenta que los suyos son sobrepasados. Su amiga le pide que ni se lo recuerde ya que por su culpa perdió la casa y a los hombres que ha amado, en especial a Franco. Luego recibe un mensaje de texto de Walter y le pregunta cómo ha estado. Esta le responde que un poco consternada. Tolita le pregunta a su amiga por qué sonríe tanto. Ella le cuenta que Walter se ha comportado muy bien con ella. Tolita le aconseja que le preste un poco de atención ya que puede notar que en su corazón todavía hay espacio para él. Manuela le comenta a su madre que ya no soporta estar en el apartamento de Leandro, explicándole que le pedía a Julieta que la acompañara y por lo que Leandro la tiene tan manipulada, su hija no aceptó. Su madre le sugiere que no debe estresarse tanto, pero Manuela le manifiesta que en tanta angustia le hace recordar lo que vivió hace años y el caso de Yanely la tiene muy preocupada, acordándose así cuando muy jovencita su tío abusó de ella. Su madre le pide que lo único en que debe concentrarse es en sacar a su nieta de la casa de Leandro. Mientras tanto en la escuela Julieta se mensajea con Kiro, quien la trata de una niña sobreprotectora. Esta le responde que puede escaparse en cualquier momento. Él le dice que no será posible porque es una niña de papi y mami. Ella le cuenta que sus padres no van a regresar y como está tan concentrada, la maestra la sorprende en el acto. Amanda regresa a su negocio y Enrique le pregunta qué pasó anoche ya que no supo más nada de ella. Esta le responde que pasó una noche terrible. Manuela le cuenta a Vicky que a pesar de todo nadie se enteró de la discusión que tuvo con Leandro. Su amiga le responde que era lo mejor ya que después la señora Amanda se iba a interponer. Manuela le menciona que ahora le urge conseguir algo que pruebe ante la ley de que Leandro es una mala influencia para su hija. Vicky le explica que el problema es que él sigue cumpliendo con la atención económica de Julieta. Además que está enganchada en Leandro y quien terminaría separada de ellos es ella. Luego llega Pablo y le pide a Manuela que quiera empezar con las terapias. Ella expresa que le da gusto oír eso. Mientras tanto Amanda le explica a Enrique que Everardo tuvo dos infartos. Él le pregunta si sigue muy delicado. Ella le responde que sí. Entonces su novio le da todo su apoyo y lamenta que su ex marido esté tan mal. Además Amanda le inventa que en el hospital se enteró de otra cosa con una señora. Ya que le contó que su marido estaba moribundo y le confesó que uno de sus hijos no era de él. Enrique expresa que eso está muy mal ya que si fuera él no la perdonaría por guardar un secreto de esa magnitud. Por otro lado Walter le lleva flores a Paloma y le da todo su apoyo. Él intenta besarla pero se contiene aunque Paloma se la avienta para besarlo. Pablo le comunica a Manuela que nada lo justifica pero así fue como lo criaron de que ser homosexual era estar enfermo. Manuela le hace ver que eso es parte de la ignorancia de la gente. Sin embargo Pablo le cuenta que en vez de ayudar a su hijo no lo hizo y tampoco le entendió por lo que ahora se siente muy culpable. Manuela le explica que lo más importante es que va a rehacerse como padre y así eliminar esos prejuicios. Él le manifiesta que aunque no sea fácil quiere intentar en ser una buena persona además de ser un buen padre. Ella le dice que ya es momento de entregar la caja y la carta a las autoridades. Pablo expresa que tiene razón ya que deben salvar al muchacho Genaro pero le pregunta por qué está cabizbaja. Ella intenta contarle y en ese momento son interrumpidos por Leandro quien se presenta ante Pablo como el padre de Julieta. Manuela queda en shock. Hasta aquí este avance si te ha gustado déjanos un like y una suscripción.